Música Buenos días a todos y bienvenidos a Farming Simulator 2015, capítulo 20, si señor Pues ya estamos por aquí, después de unos días sin Farming, aparte del directo que hicimos el, bueno, sábado y domingo creo que fue Porque el domingo quise hacer un directo de Eurotrack, pero resulta que empezó a crashear como un loco durante bastante rato Crasheado tres veces y al final pues dije basta ya porque vaya mierda de directo, ¿no? Todo el rato crasheando, así que me puse en el Farming y bueno, jugamos un poco nada, un poquito nada más, ¿vale? Tres cosas que vamos a hacer hoy La primera es una oferta que tengo, lo vais a ver ahora mismo Como veis es de maíz, de maíz tengo 404.000 litros de maíz, ¿vale? De grano de maíz Y nos lo vamos a vender en la compañía naviera Que nos dan casi el doble, ¿vale? Del precio normal en esta tienda Así que vamos al tema, aún nos quedan 22 horas de oferta, así que ningún problema, tenemos tiempo y sobras Pero antes de nada, como veis aquí, he hecho un invento para llevar todo más rápido Aquí he enganchado, voy a estornudar pero no voy a estornudar, ¿vale? Así que no voy a estornudar por ahora Vale, aquí he enganchado este, no me acuerdo del nombre, quiero decirlo bien, ¿vale? Esta plataforma, ¿vale? Esta dolly, como lo queráis decir, ¿vale? Dolly, plataforma, da igual Esta dolly que va enganchada con este remolque de camión, ¿vale? Entonces, con esta dolly lo que voy a enganchar es La voy a enganchar en este remolque que como veis se puede enganchar aquí, ¿vale? Aquí atrás Como veis se puede enganchar Y esto lo vamos a enganchar en el tractor, pero he dicho Este tractor yo creo que se hace un poco demasiado Poco potente para tanto peso Así que he dicho, alguien me dijo, no me acuerdo quién Y perdonadme, ¿vale? Lo voy a poner el nombre aquí ¿Vale? Es que no he tenido tiempo de mirarlo Bueno, no he tenido tiempo, no me he acordado, ¿vale? Lo siento mucho Así que quien me lo haya dicho Pues aquí lo tendrá, ¿vale? Su nombre aquí Pues para al menos darle las gracias, ¿vale? Por recordarme que hay máquinas mucho más potentes Y que aún las tengo que comprar ¿Y qué vamos a hacer? Pues ir a por la más grande Y bonita del puto mundo Por cierto, el otro día El otro día vi un anuncio de este tractor Aquí en una revista local, ¿vale? Gratuita De aquí donde vivo yo, ¿vale? Y salía este tractor Y la verdad me puso bastante Eso que sabe ¿Sabes? Que se calienta un poco el entorno Pues así me puso Venga, vamos a comprarlo Ahí está Por cierto, otra cosita Un pequeño detalle, ¿vale? Como veis estoy en este tractor, ¿vale? Si yo me voy hacia este Y vuelvo Vuelvo a este camión A este tractor He cambiado las teclas, ¿vale? Antes Para ir de tractor en tractor Hacia adelante, ¿vale? Por decirlo así Teníamos Tengo Y tenéis Que pulsar TAB, ¿vale? Ese botón Esa tecla de De las dos flechitas Una hacia cada lado Entonces Si querías Volver para atrás ¿Vale? Tenías que pulsar SHIFT TAB En este caso SHIFT TAB Es para abrir Un menú de Steam Entonces me iba O sea, se me abría El menú de Steam Y no tiraba para atrás Con los vehículos Así que lo cambié Para CTRL TAB Y entonces con CTRL TAB Volvemos para atrás Y como vemos Hostia, que pedazo Que pedazo De tractor Por Dios Dios Mío De mi vida Vámonos Hostia, esto como corre, tío No, 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 no Vamos a hacer una ruta Mejor Vamos a encender aquí Esto es casi Un camión de bomberos Ya, de lo grande Que coño Que grande es, tío Vamos A ver, eh A ver Tienes que subir, eh No me jodas Venga Venga, Case Case 620 Un millón Doscientos Umbi Mira, la escalera Se mueve, tío Discotec Vale, no sube Vale, muy bien El morro Está un poco Dios, que morrazo, ¿no? Esto parece un perro, tío Vale, ya está Venga, pasamos A ver la iluminación Hostia, bastante guapo A ver el interior Me cago en la puta Qué volante Chaval Nos dice el tiempo y todo Allí parece que hay un sol Bueno, tenemos Pedazo de tractor, eh La verdad Muy, muy, muy bonito Por atrás no me gusta tanto Es un pelín raro, ¿no? No estoy acostumbrado a tractores así Pero bueno, aquí está El pedazo de tractor Que puede Perdón Que puede empujar Hasta Una cosechadora Con el freno de mano puesto Supongo que los tractores Tienen freno de mano, ¿no? ¿O no? No lo sé Hostia, no lo sé Nunca me lo he preguntado Decídmelo ¿Tienen freno de mano? Los tractores Cosechadoras, etcétera Supongo que sí, ¿no? Por el tema de Estás en medio de la montaña, tío Un freno No va nada mal Una pregunta Que me he hecho muchas veces es ¿Va a encajar esto con esto? Ahora que me lo he comprado Perdóname Al fin estornudado ¿Vale? Algo bueno No engancha, ¿verdad? No me digas más A ver, volvemos para atrás No engancha Perfecto A ver con el otro Al menos por probarlo, tío Por favor Acabo de comprar un camión De 400.000 euros ¿Sabes? Hostia, este sí Ay, Dios No sé qué me pasa, tío Vale, pues ya está Pues vamos a ir con este, ¿eh? Para probarlo así un poco, ¿no? Que perdemos Y así, pues, veis un poco este Vale, va a caer dentro Un poco este tractor A ver, ¿qué era? Trigo, ¿no? Es que no me quiero... Maíz, maíz Hostia, ya estaba con... Me cago en... Trigo, no, maíz Maíz Conzacero Maíz Venga, llénalo Dámelo todo Vamos a hacer un viaje, ¿vale? Con este tractor Y, bueno, seguramente... Pues voy a ir utilizándolo para... Para los campos Porque ya que he hecho aquí una inversión De 400 y pico mil euros Por algo... Algo me tiene que servir, ¿no? De algo me tiene que servir Un momento, ¿vale, chicos? Dios, ¿cómo tarda en llenarse esto, eh, tío? Joder Vale, venga No puedo taparlo Hostia, que... Que pena, tío ¿Ves que tiene como una tela? Bueno, esto se tapa Es un poco... Es un poco... Asquerosillo, ¿eh? El tema de... De que la cámara se te gire con la parte de delante del tractor es... ¿Ves que se gira? No sé, es muy raro, tío El tema de la cámara A mí en farming no me... No me termina de gustar Sobre todo el tema del seguimiento, tío Se podría quedar En vez de seguirte, ¿vale? En vez de seguir tu tractor ¿Veis que se gira la cámara también? Pues, quedarse apuntando Por ejemplo, al norte, ¿vale? Si tú lo dejas, pues, apuntando Pues, yo qué sé Un poco... Más al oeste, ¿vale? Por decirlo así No sé si esto es el norte No, esto es el sur, por cierto Pero bueno Que se quedara apuntando, ¿vale? Es decir Que aunque yo gire, ¿vale? Se quede apuntando Hacia el norte, sur, oeste, este O... Su puta madre, ¿vale? Vale, perfecto Muy bien, vale No, vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilo, hombre, vale Bueno, pues eso Vamos a hacer un poco... A vender todo el maíz que tengamos Luego Vamos a comprar En cuanto lo vendamos todo Este tractorcito Más que tractor Bueno, esto Yo le diría Tractor Escapadora No lo sé Parece más de obras Que de nada más Pero bueno Aquí lo tenemos Que lo voy a utilizar Para el ensilaje En la granja Para las vacas, ¿vale? Y... Pues eso Que lo voy a utilizar Para eso, ¿vale? Para... Y así lo probamos también Que para eso estamos En esta serie ya Nos queda probar Poquitas cosas Y ya acabaremos Ya digo No queda mucho de esta serie Y vamos a empezar La siguiente dentro de poco Aún no sé fecha Aún no sé Cuando vamos a acabar esta ¿Vale? Hostia que no frena esto Macho Así que bueno Por ahora Un poco de paciencia ¿Vale, chicos? Y ya empezaremos Con los mods y tal Pero quiero acabar Esta serie bien Ya que la he empezado Pues la acabamos bien, ¿no? La acabamos como Dios manda Bueno Muy potente Tú no eres, ¿eh, hijo? Tendrías que estar subiendo esto Como si fuera Bajada, chaval Por algo Pagado 400.000 euros Por ti Hostia, pero Qué guapada, macho Voy a hacer una foto Voy a hacer una foto A ver Quitamos el hood ¿Así? O así No, que se vea el tractor, coño ¿Es que está el árbol aquí? Bueno, así Así Perfecto Foto hecha Ponemos el hood Y vamos al tema Bueno Tengo que contar un par de cosas ¿Vale? Primero y antes que nada ¿Vale? No sé si lo vais a saber Bueno No sé si lo vais a ver No a saber El 11 de marzo estamos Correcto El 11 de marzo Pero bueno Para los que lo sepáis Y no lo sepáis El 11 de marzo de 2004 Es decir Hace 4 años Hubo un atentado en Madrid ¿Vale? En 4 estaciones De cercanías ¿Vale? En Madrid Ya digo Hubo Pues eso No sé si decirle Un atentado O 4 atentados ¿Vale? Explotaron En total Aquí lo tenemos 10 bombas Correcto 10 bombas Estaba buscando un poco De información y tal Porque Os voy a decir la verdad Pasó hace muchísimo ¿Vale? Y yo era pequeño aún En 2004 pues tenía 4 y 4 Pues 8 años ¿Vale? Con 8 años Un atentado A ti no sabes lo que es ¿Vale? Casi O sea sabes que Ha muerto gente y tal Pero no No es lo mismo Que cuando tienes Pues yo que sé 16 o 12 ¿Vale? Y empiezas pues A entender un poco De que va el tema ¿Vale? ¿Vale? Deja de decir Vale En serio Es que me cuesta Me cuesta mucho No decirlo Porque es una costumbre Pero bueno Voy a intentarlo Va Pues eso Que hubo 4 atentados Todos Casi a la misma hora Entre las 7.37 Y las 7.39 Explotaron 4 bombas No Perdón 10 bombas En Madrid Donde murieron 190 personas Que no son pocas ¿Vale? Aunque sea una cifra Que no pasa Ni de las 200 Son muchas personas ¿Vale? Y hubo 1857 heridos 1857 O sea Tú imagínate Cómo debían estar Los hospitales De Madrid A las 8 de la mañana De No sé qué día era Porque no Sí que no lo sé Pero bueno Era un día Normal y corriente ¿Vale? De ir a trabajar Y tal Un día entre semana ¿Vale? Hora punta Ya digo A las 7 Casi 8 de la mañana Niños al colegio Gente a trabajar Gente que vuelve a trabajar Porque ha trabajado de noche Etcétera ¿Vale? Es decir Un caos total Impresionante Yo he visto Algunas imágenes Hace un rato Y he flipado Tío Se hacía mucho Que no buscaba Información de esto ¿Vale? Y pues La verdad es que Bastante Bastante No No dejes esto Tienes que Es que quiero ir con el camión Porque con esto Es un poco roño ¿Eh? Porque llevo aquí 200.000 millones De volquetes Y mierdas Entre la doll Y el tractor Que se gira Así Y el Y el de este de aquí El volquete Tío Vamos Estamos A tope de giros Raros Y es un poco Me está Me está Molestando un poco La vista ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Todo Todo aquí tirado Esto es una granja ¿Sabes? Como es mi granja Y vivo solo Pues me la suda Como deje las cosas Un poco ¿No? Cuando vives solo Pues Ya sabes Basura por el suelo A veces lo limpias Un poco ¿No? Bueno no he vivido nunca solo Pero Sé lo que es ¿Vale? Así que bueno O sea No sé lo que es Para Porque lo haya hecho Sino porque sé lo que es Porque lo he visto ¿Vale? Nada más Nada más ni nada menos Pues bueno Eso Voy a recordarlo un poco ¿Vale? Todo empezó a las 7.37 De la mañana Ya digo 11 de marzo de 2004 Hace 11 años ya Hubo Empezó un atentado Yihadista De una serie De 10 bombas ¿Vale? Que ya digo Explotaron en diferente En pocos minutos Explotaron todas ¿Vale? En distintos puntos De Madrid Por ejemplo A las 7.37 Como he dicho Hace un momento Tres bombas En un tren Dentro de la estación De Atocha En Madrid La estación Atocha Creo que fue la más Por decirlo así Afectada ¿Vale? Por Por lo que viene siendo El atentado Fue donde Hubo más Pues más heridos Supongo Y más muertos Y donde explotaron Más bombas En total Así que bueno La Atocha Estación Atocha De Madrid Fue la más afectada Por este Atentado Yihadista De 2004 Parece ya Una Parece ya De Un presentador De noticias ¿No? Pero bueno Luego A las 7.38 ¿Vale? Saben la hora exacta Y todo Porque lo grabaron Las cámaras De las estaciones ¿Vale? Así que bueno Se ven Imágenes Y tal Bastante Bastante Bueno Impactantes ¿No? El tema de Porque Por ejemplo Yo veía Imágenes No sé Que estación Era ¿Vale? Ahora mismo Tampoco lo decía En el vídeo Pero bueno Era una de las Tres estaciones Afectadas por el Atentado Y se veían Unas escaleras Mecánicas ¿Vale? Lo normal Una estación ¿Vale? Con las andanas Al fondo Y los trenes Y se veía Mucho humo Y la gente Subiendo Normal ¿Vale? Creían Supongo que era Un No sé Un fallo del tren ¿Vale? Que había Pues se había roto algo Y había hecho Pues un poco De ruido ¿No? Porque La gente subía Normal Subía mirando Para atrás Veía humo Pero seguía subiendo ¿Vale? Normal Y al cabo de un No sé No sé cuánto pasó De bomba a bomba ¿Vale? Eso fue la primera bomba Que la gente No sabía Que había sido una bomba ¿Vale? O poca gente Porque la gente Subía normal Si sabes que es una bomba Pues corres Con toda Pues Por tu vida ¿No? Básicamente Así que bueno Subía la gente Normal Y Pues Hubo un momento En el que explotó Una bomba Un poco más cerca De lo que es la cámara De donde estaban Las escaleras ¿Vale? Más cerca ya De la estación ¿Vale? Como veis Como sabéis Los andenes Pues son Largos ¿Vale? Vosotros imaginaos Pues que el tren Para aquí ¿Vale? Esto es el andén Y aquí hay las escaleras ¿Vale? Esto Esto donde estoy yo Son las escaleras Pues se veía en la cámara Pues que la gente Pues subía las escaleras Normales Y supongo que la bomba Pues había explotado En el vagón De atrás del todo ¿No? Más o menos por aquí Debía haber explotado ¿Vale? Entonces pues Al cabo de un ratito No sé Segundos Supongo 30 segundos Un minuto Como máximo Pues explotó La segunda bomba En ya digo Atocha Madrid A las 7.37 Explotó Explotó Más o menos En medio Del vagón Bueno Del convoy De tren ¿No? Del convoy De vagones No sé Muy bien Cómo se llama ¿Vale? Ahora mismo El tema de Bueno El conjunto del tren ¿No? Pero sí Explotó Por en medio ¿Vale? Más o menos Y bueno Entonces ahí Sí que ya se vio Pues una luz ¿Vale? Un destello Súper fuerte Y la gente Ya empezó a correr Y se ven En las imágenes Luego la gente Empieza a mirar Atrás Y supongo Que a gritar Todos ¿No? Salid Salid De ahí Y pues a correr Un poco Hacia arriba Y al cabo De 2 O 1 o 2 Segundos Como máximo Explota La tercera En la cabina Me parece que era En la cabina Del tren Es decir Justo al lado De lo que viene siendo Las escaleras mecánicas Donde había la cámara también Donde estaba la cámara Y entonces ahí sí que ya Se ve muy poca gente Mucho humo Una explosión Muy grande Imágenes impactantes Os lo juro que estaba con la piel Ya hace un rato Estaba con la piel De gallina Porque es que son unas imágenes Esas típicas Que dices Si estuviera aquí ¿Qué coño Estaría haciendo tío? O sea ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo estaría viendo esto tío? Si no fuera Porque estoy detrás de una pantalla Y 11 años después De que pasara Eso que te Pones a pensar Y dices En serio Es que esto es Chungo de cojones O sea Esto no es ninguna broma tío Bueno total Esto fue en Atocha En la estación Atocha Madrid A las 7.37 Un minuto después ¿Vale? 7.38 Explotan dos bombas En un tren Dentro de la estación Del Pozo Madrid también ¿Vale? Todo en Madrid No sé si las imágenes Eran de aquí No ¿Vale? Las imágenes que he visto Por cierto Ahora que me fijo Eran de Atocha ¿Vale? El que acabamos de contar Porque eran tres bombas Y en el vídeo Se ven tres bombas Es decir que era La estación Atocha Madrid ¿Vale? Lo que he contado Bueno A las 7.38 Como he dicho Dos bombas más En un tren Dentro de la estación Del Pozo Madrid A las 7.38 También No sé si después O antes Supongo que un poco después Una bomba En un tren Dentro de la estación De Santa Eugenia En Madrid También ¿Vale? No sé dónde cae esto No soy de Madrid Nunca he ido a Madrid Así que no puedo Decirlo mucho Como está el tema Por ahí Pero Bueno Una bomba aquí En este caso ¿Vale? Dos bombas En el pozo Y tres bombas En Atocha Llevamos Lo que viene siendo Seis bombas Nos quedan cuatro Que son las últimas En detonarse ¿Vale? En estallar Cuatro bombas En un tren En la calle Tellez Supongo que se llama Tellez ¿No? Tellez Tellez Porque el acento Está en la primera E Tellez A 500 metros ¿Vale? No en una estación Sino a 500 metros De la estación De Atocha ¿Vale? Como he dicho antes Pues la estación Atocha Por decirlo así Fue la más afectada ¿Vale? Pues eso El tren Se detonó Se detonaron las bombas Del tren A 500 metros De la estación Atocha En Madrid Así que bueno Me parece que estas Las de Esta que Última que acabo de decir Las de cuatro bombas Son las imágenes Yo creo que más vistas Por el tema De que estaba en descubierto ¿No? Y había gente en la calle Supongo que Alguno con cámara Porque hay vídeos y tal Y Algunos con cámaras de fotos ¿No? Y es donde se ven Más imágenes De que se ve el tren Pues Como Si esto fuera el tren ¿No? En medio Pues Un agujero De la bomba Y Bueno Impactantes Impactantes las imágenes Sobre todo el vídeo Buscad por ahí Si Si tenéis curiosidad y tal Buscadlo por ahí Pero ya digo Si Si sois de Si os hacen daño Por decirlo así Las imágenes Impactantes Pues no lo miréis ¿Vale? Pero si lo queréis mirar Pues está por ahí Por Youtube ¿Vale? Buscáis 11M Y ya encontráis directamente Me parece que es un vídeo De 12 13 minutos O 9 Que bueno Pues recuerda ¿No? Las víctimas Las 190 Víctimas Mortales De De este Atentado Yihadista Y nada más Pues nada Yo solo quería pues Contarlo un poco Para quien no lo supiera ¿Vale? Y para quien no lo recordara Pues ahí estamos ¿Vale? 11 De Iba a decir de septiembre No De marzo ¿Vale? De 2004 en Madrid Así que nada Bueno Supongo que Poco a poco Pues las familias Lo han ido superando Y Y ya pues Llega un momento En el que una muerte Pues ya La recuerdas Con mucho cariño Pero ya no es eso Que Que cada vez que lo pienses Te pongas a llorar Sino A llorar Perdón Sino que Te pones triste Pero ya no es Ya no lloras tanto ¿No? Es No sé cómo decirlo ¿Vale? Tampoco lo he sentido Nunca esto Ningún familiar Se ha muerto Así que yo Sí que se ha muerto ¿Vale? Se me han muerto Familiares Pero no Lo suficiente No era Yo lo suficiente Grande Como para entender ¿Vale? Muy bien Lo que pasaba ¿Vale? Mi abuelo Me parece que se murió Hostia pues no lo sé Tío cuando tenía Dos Tres años Más o Bueno no lo sé Total Que era un niño Aún No sé Era muy pequeño Como para saber que Pues que algo pasaba Muy chungo ¿no? Así que bueno Tampoco sé lo que se siente Pero Un gran abrazo A todas las familias Si conocéis A familiares de familiares O a familiares O sois familiares De alguna de estas víctimas Pues un abrazo Muy grande para ellas Y para vosotros también Y pues Eso Siempre lo recordaré Porque fue Quieres o no Te marca ¿no? Aunque seas pequeño Ya te marca En la escuela Me acuerdo que hablamos de esto ¿No? Y me acuerdo también Estaba Yo vivía en Barcelona En ese tiempo Y Pusimos Una serie de dibujos ¿Vale? De De paz y tal ¿no? Éramos pequeños aún Hacíamos No sé si era Segundo de primaria Primero de primaria No lo sé Pero sí que Pues dibujamos Algunas cosas Y Pusimos Pues en memoria ¿No? De las víctimas Y tal ¿no? Y hicimos dibujos Y los pusimos Fuera en la calle ¿Vale? A la puerta De la escuela En ese caso En este caso Y pues eso ¿no? Yo Sobre todo me acuerdo de esto ¿no? Porque mucho no recordaré De otras cosas La verdad No era muy grande Y estas imágenes Pues supongo que mi madre Pues no me las dejaba ver Porque la verdad es que Sí que son un poco impactantes ¿no? Sí que ves fotografías De un tren así destruido Pero no veías ni Cadáveres Ni Ni nada ¿no? Así que bueno Ahí está Un poco en memoria De toda esta gente Y no solo No solo de los muertos ¿Vale? De las víctimas Sino también De los heridos En este caso Pues supongo que Casi todos ya estarán Recuperados Un momento chicos Vale Ya estamos por aquí Que tenía la nariz Súper tapada ya Perdonadme Y bueno Nada más Eso era un poco De recordatorio Un poco de No sé cómo llamarle ahora Es que no sé No sé cómo llamarle ¿Vale? Conmemoración Es que conmemoración No es En recuerdo ¿no? O en memoria De De las víctimas Básicamente ¿vale? No sé cómo contarlo Muy bien ¿Vale? Perdonadme si Si no clavo las palabras Pero bueno Es eso ¿no? Twitter está ahí Echando humo Con el hashtag De 11M Y pues eso Nada más Esto era un poco De recordatorio De también Historia ¿no? Por los que no Estuvierais muy encima De lo que es este Este Coño Este Me cago en la puta De este Ataque Yihadista ¿vale? No me sale el nombre ahora Camión Por favor Camión por favor Venga Basta ya Oh Dios A veces Me dan ganas De llorar Ver este camión así Venga pues Vamos ya A dejar esto apartado ¿Vale? Y animarnos un poco ¿Vale? Dejarnos ya de 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 Bueno De historias tristes ¿Vale? Vamos a animarnos un poco Que Aquí es a lo que venimos ¿No? Pero también Quería Quería contarlo Tío Quería contarlo Así que bueno Vamos al tema Vamos al lío Vamos a todo Vamos a animarnos un poco Vamos a olvidar este tema Y Vamos a acabar de vender El Maíz Que estamos Aumentando Aún nos queda pues Un poquito No me dan mucho la verdad Pero es que Pero el maíz ya veis Que te dan pues menos de mil ¿Vale? En todos sitios Menos aquí Por ejemplo En la empresa de transporte Y pues que te den mil ochocientos Por el maíz Pues está muy bien La verdad Y hay que Hay que aprovecharlo ¿Vale? La verdad es que la oferta Está muy bien Hay ofertas Peores ¿Vale? Así que bueno Esta demanda ¿Vale? Esta gran demanda Que hace Aquí nuestros amigos Del tren este No sé como se llama Ahora esto A ver Esto es El muelle de carga Pues aquí lo tenemos Nuestros amigos Los del muelle de carga Que básicamente Somos los únicos Que traemos mierda aquí Y por cierto Si no lo sabíais Podéis Hacer mover el tren Ahora lo veréis Pone el tren en marcha Ahí Pum Pulsas Sacas ahí Una mano invisible Y tocas la palanca Y el tren se va Adiós Y ya está Y se va el tren Tú Mandas tú En esta ciudad Como veis Pues puedes Hacer que el tren se vaya Cuando a ti te dé la gana Venga Por cierto Voy a guardar Que antes He abierto He abierto La partida Y me he ido Un momento He dejado el juego Avanzando rápido Vale Para que crecieran Las plantas Y me he ido Un momento Y cuando he vuelto Me salía el error De Giants En Giants 6.0.2 Dejó de funcionar Y he dicho Uy que miedo Ya empezamos bien No he ni empezado A grabar Y ya se ha ido Esto Un poco Tomar por culo El juego What the fuck Habéis oído El sonido De shinsh De caja registradora Pero me has oído Un montón La baza No sé Luego lo veré En el vídeo A ver qué ha pasado aquí Porque Estoy conduciendo No sé si se ha vendido La leche Es navidad Es broma No es navidad Vale Lana al 100% Tenemos que vaciarla La leche como veis Pues Está a tope Por cierto Compré 50 vacas más Coño con mis mocos Tío Vale ya está Compré 50 vacas más No Vacas no Ovejas Ovejas 50 ovejas más Y bueno Ahora me dan más lana Tengo que estar más encima De De la lana Para ir sacando Pues de ese Cuadro de cemento Donde Se almacena la lana Para después venderla ¿No? Así que bueno Tengo que estar más atento Ahora Es otra cosa que quiero hacer ¿Vale? La lana El tema de la lana Vamos a quitar ese Esa cosa de De allí Para que puedan Las ovejas puedan seguir Haciendo lana Bueno A ver Vamos a dejar el camión aquí un momento Llenándose Y vamos a ir a la lana ¿Vale? El tema de la lana En un momento así No perdemos No perdemos lana Vamos al tema Vamos al tema Ahora si me paso Pues ya Por ejemplo Pues vuelvo aquí A ver Por favor Venga Súbete Vamos al tema Como veis Tengo el volquete este Lleno de De lana Iba a decir ¿De hierba? Vale Ya lo he dejado aquí Para cuando Se necesiten A ver Lento No, no, no Demasiado arriba Ahora a ver Desde la cámara interior Que alguien me lo pidió Hace bastante La verdad es que No se ve una mierda Pero bueno Ahí está Lo acercamos Lo subimos Perfecto Y vamos para atrás Vale, vale Gira lentamente Acelera poquito Poquito Venga Bajamos un poco No tanto Que quiero ver Y Más o menos Así Sí señor Sí señor Sí señor Vale No veo una mierda Volvemos Volvemos a levantar Esto Un momento Vale Pues No sé si Me cabe aquí encima Sí ¿No? A ver Ponemos recto Recto Bajamos Cabrá aquí No te vas a caer ¿Verdad? Venga Confío en ti Ah No, 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 no Ahí Ahí Venga Ahí Es que no estaba del todo recto Y entonces pues Pues muy bien Mira Dos ahí encima Tres más aquí Podremos llevar pues Cinco Cinco de estos De lana A vender Y esto Y esto lo vamos a hacer así Para que Las ovejas Pues puedan salir ¿No? Que les dé un poco el aire Aquí fuera Y nada Vamos A ver Que estamos Con el tema del camión Supongo que ya Supongo que ya Se habrá llenado A ver si tenemos tiempo De comprar el tractor Tío Lo que no tendremos tiempo Es de De alimentar las vacas Con el nuevo tractor Pero bueno Ya lo tendré en cuenta ¿Vale? Ya lo enseñaré En algún otro capítulo Y eso tío Tengo muchas ganas Ya de estar En un nuevo mapa La verdad es que Este ya Me está empezando Pues a aburrir ¿No? Un poco Siempre lo mismo Y tengo ganas Tengo ganas De estar en un mapa Mucho más Sobre todo Los caminos Más estrechos Más real ¿No? Y que sea pues Un poco más difícil Transportar todo De un sitio a otro Y que tenga que hacerlo Todo yo Que sea Los campos más pequeñitos Que me coste un poco más ¿No? Que sea como una granja Más pequeñita Y no tanto así Tan grande Con tantos vehículos Porque la verdad Es un poco No sé Falso ¿No? Por parte Porque estoy yo solo A veces A veces Como digo Contrato Me cago en el camión Contrato trabajadores Pero ya digo Estoy yo solo ¿Sabes? Un poco extraño ¿No? Tener una granja tan Grande Con tantos vehículos Con tantos Campos Y Y animales Porque Cien vacas Cien ovejas Y cien gallinas Que no es ninguna broma Y la pasta Que debe valer Cuidar a esas vacas Ovejas Y gallinas Con Con veterinarios Tío Y vacunas Y controles De sanidad Vamos La de Dios Aquí la liamos Pero bueno Es un simulador No puede ser 100% real Así que bueno Más o menos Pues nos aproximamos A la realidad Un poco Una parte Grande Del simulador Es que puedas Conducir vehículos Reales ¿Vale? Porque Son idénticos A la vida La vida real Coño No, la vida La vida La vida No es un vehículo La vida es la vida La vida es dura No, 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 no No, no Ya sé dónde vas Camión Ya sé dónde vas Venga, a ver Por cierto Seguramente Después de este capítulo El día siguiente O así Voy a subir El siguiente capítulo De Bioshock Infinite Que como sabéis Ya ha subido dos Y aunque tenga Pocas visitas Y Y bastante poca gente Que lo mire La verdad es que La gente que lo mira Lo disfruta un montón Y yo me alegro Así Y yo me lo paso Muy bien jugando Así que lo voy a seguir subiendo Y si le queréis dar Un 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 hojazo Una ojeada ¿Vale? Al primer capítulo A ver qué os parece el juego Porque Hay veces pues que A mí me ha pasado muchas veces ¿No? Que digo Hostia, ahora Empezar a ver un nuevo juego Seguro que es una mierda No lo voy a mirar Mira paso de todo Y tal ¿No? Pero hay veces que te sorprende El juego Al que juega Cualquier Cualquier persona Que suba vídeos ¿No? Entonces pues te enganchas Ahí con la Con la serie Y es lo que me ha pasado Muchas veces Hay muchísimas series Que me he perdido En juegos Y Y hay También muchísimos Que he mirado Un capítulo Y no me ha gustado Y he dicho Pues nada Este juego No me termina de gustar Y lo he dejado de ver Pero bueno Es eso De siempre darle Una oportunidad A nuevas cosas Porque Puede que os sorprenda Esa oportunidad ¿No? Puede que os dé Un futuro mejor Aunque es un juego Y no os va a dar Un futuro mejor Porque no os va a dar Dinero Pero da igual Os va a dar Felicidad Que eso es lo que me dio Mía La primera vez Que vi este juego El Bioshock Infinite Me dio mucha felicidad Me dio Es que flipé Con el puto juego Así que bueno Voy a dejar de hablar De este juego Vamos a Seguir con farming Me cago en la puta A ver cuánto nos queda Por Vender No te bajes del camión Diez mil ¿Me va a caber aquí? Me parece que no Me parece que caben Perdón Diez mil Diez mil ¿Es verdad? Sí Diez mil Vale Vale Ya decía yo Estaba flipando Sabes Porque diez mil Ya hubiera llenado El bolquete Y ya está Cien mil Cien mil Nos quedan dos viajes Aún Más o menos Puede que más Puede que menos Más o menos Un poco Por tal de que Se reparta un poco El Se deja de oír Te alejas un poco Y ya Desaparece el sonido Es mágicamente Mágico Venga Venga Puedes trolear Trolear un poco Y hacer así Venga Sigue llenando Venga Vámonos Hasta luego Y pues nada Aquí continuamos Con nuestra granja Con nuestra serie La serie de este canal La principal La verdad es que Es la que me gusta más Sin dudarlo Ni un segundo ¿Vale? Es la que me gusta más Es la que me lo paso mejor Os recuerdo ¿Vale? Por los que Digáis ¿Dónde están los comentarios? Los comentarios Este capítulo Tenía que ser un especial ¿Vale? Con suscriptores Ya sea jugando por aquí O hablando Al final pues El tema estuvo chungo Hubo Una persona Solo que Pudo estar En el capítulo Y llegó un poco tarde ¿Vale? Entró en Skype un poco tarde Y hablamos Del tema Y llegó un poco tarde Y tenía que hacer un directo ¿Vale? Y dije pues nada No lo vamos a hacer Porque tengo que hacer el directo Y prepararlo todo el tema Así que lo dejamos Por otro Por otro capítulo Otro momento ¿Vale? No sé si hacer el último capítulo especial Pero es que No lo sé ¿Sabes? Si no hay mucha gente Pues no lo sé Así que bueno Vosotros decidís Si queréis Que el último capítulo De esta serie Jugarlo conmigo Y tal Pues Me lo decís Y yo lo preparo todo ¿Vale? Pero tengo que saber Que va a haber alguien Si no No preparo nada Ni quedo con nadie Porque Si no tiene que haber nadie Total Que continuamos Vendiendo El puto maíz Coño Estamos ahí con la oferta Llamamos medio millón Más de medio millón Y ahora compraremos Lo que es La máquina Vamos a dejar Un poco de maíz Ahí De este Y ya lo voy a vender Después Total quedan 22 horas De De oferta aún Así que bueno Anteco tiempo Tengo que Cosechar Todos los campos Y luego plantar Otra vez Así que Aún queda trabajo Aquí No os pensáis Que se acaba aquí El trabajo Pero bueno Aquí estamos Haciendo esto No sé No sé si Ahora Luego grabar Algo más De Bioshock Tengo muchas ganas La verdad De seguir Así que bueno No sé si lo voy a hacer Ahora tengo que Al menos editar El vídeo Y renderizarlo Seguramente Mientras esté comiendo Vale Así pues Estoy seguro De que no voy a necesitar El ordenador Para nada Si estoy comiendo Así que Pues ahí voy a estar Renderizando Y nada Pues vamos al tema Vamos a comprarlo Vale Cargadoras con ruedas Comprar Aceptar Y Comprar Aceptar Puede que Otra día Vale Que nos dediquemos Justo a la madera Compre otra máquina La he comprado Pues vamos ya De paso Pues ya nada He comprado dos máquinas De estas Vale Una Voy a probar con la madera A ver que tal Vale Coge los troncos Esta Porque Estoy un poco Cansado de las grúas De mierda Suena un poco La verdad No me gustan mucho Los controles De las grúas No 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 los controles Sino las físicas Vale Que coges un tronco Y siempre se está moviendo Siempre Está haciendo cosas Que no debería hacer Está bastante bugueado El tema de los troncos Espero O que lo mejoren O que en el 2017 Ya se lo tomen en serie Y digan Vale Estos troncos Tal como se mueven Aquí son una mierda Vamos a mejorarlo Vamos a dedicarle Un tiempecito más Y un esfuerzo más Para hacer Para hacer que los troncos Sea Divertido Cogerlos Y no sea Estar todo el rato ahí Peleándose con el puto tronco Porque si se te cae Que si se dobla Que si se Te va la máquina A tomar por culo Me toca un poco Los cojones La verdad Pero bueno Por eso no le dedico Mucho a la madera Porque la verdad es Al final te cansas Te cansas de Del tema Vale Vamos a buscar el tractor Los tractores Porque hay dos Aquí están Las cargadoras estas Frontales Me parece que se llaman Venga Muévete Vamos al tema Hostia Que pedazo de pala Hostia Empezamos bien A ver No Como Hostia Bueno Vamos así Es como se va Así Un poco así O se va así Es que no lo sé Se va así Puede Bueno Pues aquí tenemos El interior De esta maravillosa Máquina Y nada No hay mucho Que ver La verdad Aquí tenemos Todo lo Lo necesario Un poco de saltos Por aquí Venga coño Nos acabamos de comprar Un tractor Que mejor que hacer Unos saltos con ello A ver si lo rompemos Y Etcétera Pues bueno Aquí estamos Con el tractorazo Este Vamos a encender luces A ver Bien Bien Y aquí tiene Para enganchar algo Remolques Vamos No algo Y que dice Top air Esto es el filtro De aire No Que luego pues Para Para el motor No se va Para refrigerar El motor Pasó bastante rápido Para ser un tractor 42 Para ser un excavador Así grande Y tal Está bastante bien El siguiente Farming Otra cosa Sin duda Lo que tienen que hacer Es Uno Que el agua Se quede en los cristales Cuando llueva O cuando nieve También Y Que los limpia Se puedan mover Porque Los limpios Parabrisos Están aquí De adorno Básicamente Y pues Da un poco de rabia Verlos Y saber que no se mueven Ni hacen ninguna acción En el juego Simplemente están Como De adorno Básicamente Vale Pues A ver Vamos hacia aquí Y vamos a dejarlo por aquí Y nada Esta pala Pues la tendré que vender También Y aquí está Ya el tractor Preparado Para Todo este ensilaje Y la mierda Que hay por allí También Para pues Recogerlo Y empezar pues A trabajar Seriamente Con este tractor Que pedazo de pala Por dios Que pedazo de pala Pues bueno Hasta aquí Hemos llegado Ya digo Uy Ha estado un poco Más apagado Por el tema Del 11M Vale Es un poco Pues no es para estar Feliz Pero si que hay que estar Contento Vale Se tienen que superar Las cosas Y Y saber Aceptarlas Y también hay que tener Un cierto respeto Y no reírse De estas cosas Que eso también Hay gente que lo hace Así que bueno Yo quiero estar En un punto medio De no Porque no Pues reírme De estas cosas Pero si pues Animar un poco El asunto Y Que si Que ha pasado esto Pero ya hace un poco De tiempo Y Pues algún día Lo tenemos que superar Y pasar página Dejarlo en nuestra memoria Vale Esto si Y no olvidarlo Está claro Vale Porque bueno Es gente Que ha muerto Por culpa De personas Pues que son Un poco Imbéciles Y que lo único Que quieren Pues Bueno No me voy a poner Este tema Vale No me voy a poner En el tema De los yihadistas Así que nada más Espero que os haya gustado Este capítulo Hemos hecho La lana El nuevo tractor Está comprado Está allí Ya no se ve Coño Ya lo he olvidado Está allí Vale Y también Hemos acabado Casi con todo el maíz De nuestro Me pagan menos ahora Me pagan mucho menos ahora Pero mucho menos Porque he vendido He dado tanto He dado tanto maíz Que han dicho Tío Tío que tenemos Demasiado baja El precio Que nos vamos A arruinar Como veis también Bueno La colza Sigue muy alta De precio Me dan 2600 Aquí en la empresa Transporte Brutal Brutal Pues ahora voy a empezar A vender la colza No la voy ni a almacenar Porque La pasta que me dan Es Es muy Mucha Mucha pasta Y pues nada Ya digo Ahora estoy Riquísimo Vale Este juego Ya es Ya no Ya no hace falta Que haga nada Vale Simplemente Gano pasta Aunque tenga aquí Diez trabajadores Cosechando los campos Cada día Pues Sigo Sigo Teniendo Bueno Ganando pasta Vale Como veis A ver si lo vemos Por aquí Como veis Pues puyerdo Bueno he perdido esto Que no Vale Pierdo esto 4088 7000 De coste Vehículos Y 520 Euros De mantenimiento De propiedades Pero todo El resto Ingresos Por cosechas Y otros Pues me está dando Pues Mucho más Vale De lo que Pierdo Así que si Voy ganando Voy ganando Voy ganando De dinero Todo el rato Estoy a Pues Por cierto Aquí sale algo En la actualidad Hay rebajas En el siguiente Tipo de maquinaria A ver A ver A ver A ver Estas ofertas Los remolques Con transportador También conocido Como depósitos De seguimiento Son remolques Que cuentan Con un transportador Helicoidal Se pueden usar Para guardar La cosecha Y descargarla Directamente En otros remolques Vale Es decir Que lo descargas De De la cosechadora A este remolque Y de este remolque Lo puedes Descargar en otros Por el tema De Yo que sé Supongo que si tienes Un camión muy grande Y no quieres entrar En el campo Pues dejes el camión En un camino Amplio Donde pueda Girar y tal Y maniobrar Correctamente Y entras con este Con este pequeño Remolque Vale Y Pues lo vas llenando Y una vez Está lleno Pues lo vas a vaciar En el camión grande Y vuelves A continuar Llenando este otra vez Supongo que es algo así ¿No? Aquí no lo necesito No es necesario Porque los campos Son gigantes Y me la suda Donde vayan los camiones La verdad Pero sí que en otros mapas Puede ser que Animente el camión En ciertos campos ¿No? Así que bueno Tendremos que ir Vigilando Ya digo Queda muy poco Para la siguiente serie No debe quedar Ni un mes De serie Vale Ya digo Un poquito a poquito Ya vamos a empezar Con la segunda Serie de farming No sé si decirle Temporada Serie O otra serie Diferente ¿No? Farming simulator Con mods O algo así No sé Ya veré Si tenéis algún nombre Así gracioso O que mole De cómo Se podría llamar La siguiente serie Tío Porque es que Farming con mods Uf No lo sé No lo sé Decidme A ver si tenéis Alguna idea No sé De pronto os aparece ahí Yo que sé Gabe Newell Iluminado en el cielo Y os dice La serie Se tiene que llamar así Yo pues le voy a hacer Casa a Gabe Newell Y voy a llamarla así ¿Vale? Así que bueno Porque no sé A quién es Gabe Newell Es el creador De Valve El creador De Steam Por decirlo así Y pues está más rico Que todos nosotros juntos Chicos Y nada más Pero es un puto genio Y voy a dejarlo ya Sí porque llevamos 48 minutos ya Tío 48 minutos Son demasiados Son demasiados Me quedaría horas Como ya sabéis En los directos Pero me estoy quedando Quedando ya sin Ahora ya podría seguir Una hora más Que acabo de beber agua Pero da igual Venga Acabamos por aquí Espero mucho que os haya gustado El capítulo 20 Yo os espero en el 21 Y ya sabéis Comentad aquí abajo Lo que queráis Y en el siguiente capítulo Pues lo volveré ya a responder Dentro del capítulo No sería in game Pero sí in capítulo ¿Vale? Por decirlo así De una forma muy Flowera Pues nada más Venga Adiós Espera, espera Vamos a acabarlo así Vamos a acabarlo Con mucho flow Oh sí nena Posa para mí Posa para mí Oh 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 ¡Gracias!